No me voy a mirar, de este sentimiento, que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. El delantero argentino Facundo Ezequiel Suárez es nuevo jugador de la América de Cali para la temporada 2023. Tiene 28 años y llega libre tras finalizar su contrato con Oriente Petrolero de Bolivia. Debutó en el fútbol profesional en el 2018 con San Martín Formosa, donde marcó 8 goles en aquella temporada. Luego pasó por Almagro, Deportivo Camioneros, Almagro y Gimnasia. Llegó al fútbol boliviano en 2022, donde jugó 47 partidos entre Liga Local y Copa Sudamericana, marcando 20 goles y recibió dos tarjetas rojas. ¿Qué opinas de la llegada de este jugador? Escríbelo en los comentarios. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video